Bueno, yo le quiero agradecer, quiero agradecerle a la licenciada Silvia Manríquez Vázquez y a Leticia Peñalosa Rueda, trabajadora, trabajadora docente y desde luego delegada sindical de las oficinas centrales del COBAEM, el haber aceptado la invitación para que nos platiquen un poquito sobre este tema, sobre estas arbitrariedades, sobre esto que está pasando precisamente al interior del CIT-7. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Licenciada, platíquenos un poquito, un poquito sobre este tema, sobre esto que está pasando, sobre el tema donde incluso están violentando, queriendo violentar sus derechos, ya lo han hecho con algunos trabajadores, al parecer, de acuerdo a la información que tenemos, por allí aprovechándose de manera arbitraria, utilizando una figura que no, que es más bien ilegal y que violenta los derechos constitucionales de los trabajadores. Sí, mire, nosotros venimos representando a un grupo de trabajadores de base que en el año 2019 nos conformamos de forma legal para contender en las elecciones por la nueva planilla del sindicato. Desafortunadamente, a partir de ese momento, hemos sido reprimidos y acosados por parte tanto de Dirección General como del CIT-7. Desafortunadamente, hace unos meses nos dieron un citatorio por habernos manifestado pacíficamente en un acto del CIT-7. No hicimos gritos, no violentamos nada, simple y sencillamente con pancartas manifestamos ante las autoridades porque iba el representante del gobernador, estaba el director general y pedimos, exigimos a las autoridades nuestros pagos de las prestaciones que se vienen adeudando desde el 2018. Entonces, eso no les agradó a nuestro gremio y nos hicieron un citatorio, el cual nosotros legalmente contestamos y bueno, ahora la semana pasada empezaron a llegar ya nuestra, digamos que nuestra amonestación por tres años suspendernos de nuestros derechos y de nuestras obligaciones del sindicato. ¿Suspenderlas? Sí, suspenderlas. ¿Por tres años? Por tres años, por una manifestación sencilla. En base a que, bueno, ellos ahí mencionan algunos artículos, pero en realidad a mí se me hace demasiado por una sencilla manifestación con pancartas, el que ahorita nos estén privando de nuestros derechos por tres años. Entonces, esto es obviamente un mensaje para toda la base trabajadora, para quien no nos manifestemos de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es la política del miedo. Si tú te manifiestas, si tú haces algo, ahora aquí lo incongruente es... ¿Quiénes son los que los intimidan de esta manera? Pues, ambas partes, tanto dirección general como... ¿Dirección general? ¿Se está refiriendo a quién? Pues al ingeniero Gaspar Romero Campos. A ver, Gaspar Romero Campos, ¿él fue el líder sindical? Efectivamente. A ver, e incluso, hablando ahorita de él, ahorita que lo está mencionando, esto es un hecho histórico desde mi muy personal punto de vista, que un líder sindical llegue de manera repentina a formar parte ya como autoridad del lado oficial. Y nuestro coordinador de oficinas centrales es el actual secretario general del SITSEB, o sea, renunció para formar parte. Entonces, aquí lo incongruente es que nosotros, al manifestarnos, exigimos a las autoridades, porque iba a estar un representante del gobernador y iba a estar el director general, exigimos el pago de nuestras prestaciones. Y es nuestro sindicato que nos sanciona por habernos manifestado. O sea, esa es la incongruencia, ¿no? Cuando anteriormente teníamos un sindicato que, pues, exigía que no permitía que ni llegaran directores, que no permitían, que más bien imponían directores, imponían, este, coordinadores, imponían maestros y aún antes de llegar a la dirección, quitaban, este, a los directores. Y ahora no. Ahora, desde que llegó el director general, no podemos hacer ningún acto de manifestación. Nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente somos sancionados, como lo estamos viendo ahorita. El director general, o sea, Gaspar. Exacto. O sea, quien tiene experiencia en temas sindical y demás en todos los sentidos, él sabe por dónde, cómo hacerle. Silvia, licenciada Silvia, a ver, platícanos un poquito, ¿cuántas personas han sido afectadas en ese sentido ya que han sido violentados sus derechos? Sí, muchas gracias. Buenos días, ante todo, licenciado Maldonado. Este, saludos cordiales a su auditorio. Ya la compañera Leticia Peñalosa Rueda, actual delegada de delegación, digo, actual delegada de oficinas centrales, pues ya comentó a grosso modo, este, quiénes somos, ¿no? Nada más una aclaración. Ya dejamos de ser prácticamente una planilla. Nos convertimos en un grupo político en defensa de los derechos de los trabajadores, porque tenemos un sindicato definitivamente que lejos de defender los derechos de los trabajadores como debería de ser, porque es la esencia del sindicalismo, este, pues defiende al patrón, defiende siempre a la parte patronal. ¿Qué venimos a...? ¿A quiénes denunciamos? Primeramente, pues, a autoridades externas e internas, como son gobierno del Estado, nuestro propio director general, Gaspar Romero Campos, el secretario general del SITSEBEM, al cual aún pertenecemos, porque andan detrás de nosotros, pero aún pertenecemos nosotras a ese sindicato. Y, pues, yo también diría que a la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano de apoyo del sindicato, que es quienes nos están intentando cesar, y ya cesaron algunos compañeros. En su momento participamos en esa planilla, en esa contienda electoral, que fue totalmente un fraude, y es histórico porque finalmente hubo muchísimos votos a favor de nosotros, denominados como justos, por las siglas de un acróstico de los principios que nos rigen, como es la justicia, la unidad, la solidaridad, el servicio, la honestidad y el trabajo, pues, la organización sindical. Bueno, ¿qué es lo que venimos a denunciar prácticamente? Es la persecución político-laboral de que hemos sido estos sujetos por parte de las autoridades que ya mencioné, y aún así pretenden darle continuidad porque están haciendo su proselitismo, haciendo uso de su poder, abusando de ese poder, están haciendo su campaña a favor de este candidato, que por cierto, justos, no dará un solo voto para el PRIAN-RED, porque sería continuar con estas arbitrariedades. A justos nadie lo calla, y si pensaron que nos callarían con estas amenazas, al contrario, levantamos la voz y denunciamos públicamente porque estamos solamente exigiendo el derecho de nuestras prestaciones, derechos que están estipulados, además de nuestras condiciones generales de trabajo y de nuestra normatividad interna, pues tenemos nuestra ley, nuestra ley federal del trabajo que nos ampara y nuestro derecho constitucional que nos, que en su artículo sexto, nos está permitiendo hacer uso de esa, de nuestra voz y de nuestra libre expresión de manera pacífica como lo hicimos, y a consecuencia estamos siendo reprimidos. También estamos denunciando el adeudo de los trabajadores, no solamente activos, sino de nuestros compañeros jubilados, que ellos se jubilan, se supone que uno se jubila para irse a descansar tranquilamente y disfrutar de todo lo que se supone ya trabajó, y estas personas, es triste decirlo, licenciado, pero han muerto sin haber recibido el beneficio de su jubilación, y gran parte de nuestros compañeros jubilados están enfermos porque esa presión que tienen de su, de que no reciben nada. También denunciamos públicamente la intimidación y el acoso laboral, el hostigamiento laboral, y sobre todo también la violencia de género, porque por ahí hay algunas cuestiones que aún estando en estado de gravidez, compañeras, se les ha violentado ese derecho, inclusive solicitando la prueba de gravidez, la prueba de embarazo, poniendo ahora sí que incluso en duda su palabra y su honradez. Denunciamos el nepotismo y el caciquismo que prevalece en el interior de nuestra institución, porque el director general tiene como, pues no quisiera equivocarme en la cantidad, verdad, pero sí son entre quince, veinte personas, entre familiares, parientes, y si no es que hasta más. El director general, el ex líder sindical, y quien seguramente va a regresar a seguir liderando allí el sindicato, no sé. Pues no lo vamos a permitir. Como quince, quince familiares. Creo que es bajita la mano, pero yo siento que es incluso hasta más. También denunciamos el despojo de nuestros edificios, esos edificios que de verdad nos costaron y que además lleva impreso el amor y el amor a nuestro trabajo, el amor a nuestra institución, el amor de los directores generales. En ese momento recuerdo perfectamente estaba el maestro Ariosto Aguilar Mandujano, un verdadero académico y entregado a su labor académica y directiva en el colegio de bachilleres. Pero a cambio de eso, claro, el ingeniero Gaspar Romero Campos, pues obtuvo, pues su nombramiento de director general. También denunciamos el esclarecimiento de un fideicomiso creado por veinte, casi veintiséis millones de pesos, que aunque ya está la denuncia en la Auditoría Superior de Michoacán, pues no, no, no se le ha dado el seguimiento adecuado, desaparecieron el expediente, la verdad, este, no, no se le ha podido dar el seguimiento y se supone que ese fideicomiso era precisamente para que la nuestros compañeros que se retiraran lo hicieran de una manera digna, cuando ni siquiera se les ha pagado, este, lo que les corresponde. Es importante señalar... Sobre el tema del fideicomiso, ¿ustedes tienen antecedente o hasta cuándo recuerdan que se estaba operando todavía este fideicomiso? Bueno, mire, lo que pasa es que ese fideicomiso... Estamos hablando de veinticinco millones de pesos. Un poquito más, creo, no estoy segura. Mire, no recuerdo bien, pero ese es un caso que ya se llevó un juicio, pero pues desafortunadamente nuestras autoridades son corruptas y se les dio carpetazo. Uno no se imagina cómo puede ser que puede... Pero también, atrás de esto, señalan a Gaspar, atrás del fideicomiso, la desaparición de este fideicomiso. Sí. Pues bueno, fue al que se llevó a juicio y pues nosotros creemos que si se llevó a juicio es porque existían los elementos. Desafortunadamente se dio carpetazo. No sabemos en qué quedó, pero el fideicomiso tampoco apareció. Entonces es increíble, ¿no? O sea, que desaparezca y nadie sepa nada. Y así. A cualquier trabajador, por mucho menos, se le estaría sancionando. Es un fideicomiso que se tenía para apoyar al trabajador en el tema de jubilaciones. Sí. Yo aprovecho también para enviarle un saludo a nuestros compañeros del gremio sindical Estuco Baem, que son compañeros que ya conformaron el segundo sindicato porque muy probablemente vamos por el tercero, de seguir así las cosas porque no vamos a permitir más pisoteos para los derechos de los trabajadores. Y los compañeros del Estuco Baem fueron los que iniciaron la denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán y son los que prácticamente le han estado dando seguimiento. Mi reconocimiento para estos compañeros por su valentía de enfrentar una situación tan difícil porque además, así como nosotros hemos sido perseguidos, también ellos... ¿Creen que hay persecución por parte de las autoridades ahorita? Sí. Sí, claro, claro. Sí, claro, mire, porque el hecho de que nos estén dando como castigo tres años es precisamente para quitarnos del camino. O sea, yo no concibo que al habernos... ¿Pero de dónde sacan ese argumento, esa figura? Ese es el detalle. Sí, ese es el detalle. ¿Castigar? De la... De buscarle una sanción en ese sentido, tres años de su antigüedad. Es que ese es el problema. Mire, para mí, a mi punto de vista, nuestro querido colegio de bachilleres está secuestrado desde hace tiempo, ¿sí? Por el dueño y señor del colegio de bachilleres, que maneja también el CIT-7. Gaspar. Sí. Gaspar... Claro. ¿Cómo se llama? Romero Campos. De ahí su interés de que quedara la planilla que él impuso. De ahí su interés de haber hecho presión en planteles para que las elecciones fueran abiertas y a mano levantada, para así poder sancionar a las personas que votaron a favor de nosotros. Somos alrededor de dos mil cuatrocientos trabajadores sindicalizados y alrededor de ochocientos y cacho votaron por nosotros, aún con reprimendas, aún con trampas, aún con no habernos permitido llevar nuestra propuesta porque adelantaron las elecciones en determinados planteles. Nosotros ya no tuvimos la oportunidad de llegar a poner nuestra propuesta. ¿Adelantaron el día de las votaciones a pesar de que había un día? A ver, ¿cómo? ¿Adelantaron el proceso? Sí. Fue un proceso electoral interno muy sucio, muy sucio, porque el entonces secretario general, el licenciado Eduardo Mendoza, señaló públicamente, ellos también eran comparsa del director general, él señaló en su momento públicamente que el voto sería personal directo, secreto, y al final cuando surge la planilla de justos, cambia todo, lo hacen a mano alzada bajo la amenaza de tomar hasta las fotografías de quienes votaban a favor de ellos, digo, en contra de ellos y a favor de justos. De aquí surge un proceso legal que yo más bien siento que esa es la base. ¿Por qué permitieron eso? ¿Si ya había acuerdos que seguramente estaban hasta por escrito? Es que, obviamente no se permitió y fue de ahí que surge una demanda laboral, incluso surge un amparo, porque en cuanto justos demanda ese proceso electoral. ¿Hay un amparo entonces sobre este tema? Hay un amparo, pero declararon el sobreseguimiento, porque como presentamos también una demanda laboral previa, pues teníamos que haber agotado, supuestamente teníamos que haber agotado, ¿no? Entonces nosotros acatamos esa disposición y el proceso laboral en el tribunal local, entonces ese es el que se está llevando a cabo. Yo considero más bien que esa es la base para que ellos quieran sancionar a los trabajadores justos, como nos hemos ya denominado, al grupo político justos, porque es la manera de quitarnos del camino. Sin embargo, yo les digo de frente, ¿qué es lo que pedimos? Primeramente el respeto a la dignidad de hombres y mujeres, trabajadores del colegio de bachilleros, que luchamos por una vida laboral libre de violencia en sus diferentes géneros. Pedimos el pago inmediato de las prestaciones que se nos adeudan desde el 2018, tanto a trabajadores activos como a trabajadores, digo, a compañeros jubilados. Pedimos procesos escalafonarios, honestos y transparentes, apegados a derecho, porque es la manera en que se puede erradicar el nepotismo que existe dentro del colegio de bachilleros, porque el director general distribuye las plazas como quiere hacerlo, haciendo a un lado las figuras encargadas de resolver esos procesos, como los encargados de la subcomisión mixta de escalafón, sobre todo de oficinas centrales. Pedimos la devolución de nuestro activo fijo, porque se paga muchísimo de renta, pero es una forma de que ellos pueden desviar más recursos. Teniendo nuestros edificios propios, ahora andamos rentando y en situaciones muchas veces precarias. Y sobre todo pedimos la reinstalación inmediata de los compañeros que ya fueron cesados y sancionados injustamente, pues porque ellos solamente lo único que han... ¿Cuántos han sido sancionados en ese sentido? De manera arbitraria, como lo han mencionado. El jueves, porque comenzaron el jueves, del jueves para acá han sido sancionados como cinco compañeros y ellos solamente, al igual que nosotros, ya firmaron, sí, ya firmaron su documento, porque los andan buscando, andan detrás de nosotros y nosotros lo único que estamos haciendo es defender el derecho, no solo de nosotros, el derecho de todos los trabajadores del colegio de bachilleros, porque si no lo hacemos, callar nos hace parte del... nos hace cómplices y nos hace parte de esa vergüenza y nosotros no vamos a ser parte de esa vergüenza. Les avisamos, Comisión de Honor y Justicia, si nos buscan a la compañera Leti y a su servidora saliendo de aquí, nos vamos a las oficinas, ahí nos encuentran, porque no tenemos miedo, porque no vamos a permitir más amenazas, nunca podrán callarnos, basta de persecución política, porque Justos no dará un paso atrás. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? Bueno, ahorita por lo pronto, pues efectivamente es la denuncia, ahorita vamos a defendernos, vamos a proceder legalmente, porque no es justo, obviamente... ¿Pero van a hacer alguna manifestación pública? ¿Van a hacer toma o pago? Desafortunadamente... ¿De qué manera van a manifestar esto? Desafortunadamente ese es el principal problema en el colegio de bachilleros, no podemos manifestarnos, ¿sí? Habemos pocas personas que tenemos el valor de expresarlo abiertamente, abiertamente, tristemente no podemos forzar a nuestros compañeros, en mi caso, por ejemplo, yo fui elegida por mis compañeros, a pesar de que ellos ya tenían a su persona como siempre para delegada sindical, porque a ellos les conviene tener un delegado sindical que puedan manejar a su antojo y puedan darle indicaciones nada más. Entonces, afortunadamente, creo que porque nos hemos dirigido correctamente, gané yo, soy la delegada sindical de oficinas centrales, ellos están acostumbrados que normalmente cuando hay consejo se levanta la mano todo a favor de ellos, cosa que yo no hago. Entonces, eso yo creo que también es un punto que los tiene muy molestos y que obviamente no les conviene porque la delegación a la cual yo represento es la delegación más grande y es la de oficinas centrales, la que está aquí en Morelia. Entonces, a ellos no les conviene tener una persona así. Hemos actuado conforme a derecho. Efectivamente, ¿qué sigue? Lo que sigue es esto, expresarlo a los medios de comunicación, no quedarnos callados, porque esto ya es insostenible, la verdad. No podemos estar trabajando en un lugar donde nuestras autoridades se han servido y se han enriquecido del colegio de bachilleros, donde los jefes solo saltan, como estamos acostumbrados de verlos en la política general, saltan de puesto en puesto. El que hoy es secretario general del CINCEBEN, ahora es el director general. El que era coordinador de oficinas centrales, resulta que ahora es nuestro líder sindical. Son los mismos, ahí además se reciclan. Y curiosamente, si puede ver, anteriormente éramos un sindicato combativo, un sindicato que luchaba, un sindicato que no permitía que llegaran directivos que no fueran... Yo recuerdo a Gaspar, el hacer, el buscar, el luchar, el pelear, incluso en contra del gobierno, el tratar de o se preocupaba, según por los derechos, o mejorar los derechos, las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y vaya, vaya, qué sorpresa nos están dando para algún líder sindical que se le reconoció por ello. En su momento, efectivamente. De ahí él sacó muchas ventajas y ha sacado muchas ventajas, pero ahora, estando en la parte directiva, pues él sabe cómo atacar. Venga en México, yo recuerdo cómo peleaba, cómo encabezaba las marchas, las manifestaciones. De hecho, por mucho menos de lo que él está haciendo, él mismo, como líder sindical, ya había movilizado al gremio para sacar al director general, si no cumplía en tiempo y forma con los pagos. Ahora, ves, vienen los pagos atrasados y además, un adeudo desde el 2018. Ahora él está llevando las mismas prácticas, violando los derechos y demás, no dando... Pero sin permitirnos ahora manifestar y al menor manifestación... Pero pues también lo están permitiendo ustedes. Viene desafortunadamente... ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los trabajadores, obviamente, estamos ahorita violentados en nuestra economía porque no se nos han pagado prestaciones de hace años. Entonces, mucha gente me dice, ¡Ay, Leti, es que yo sí quiero manifestarme! Pero ¿y si me reprenden y soy el sostén de mi casa? Es que desafortunadamente estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo despidos en varias empresas particulares. Compañeras y compañeros que sus parejas trabajaban en empresas particulares o en la iniciativa privada o tenían un negocio, se han visto afectadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita tienen miedo. Por ejemplo, ahorita, yo dudo verdaderamente si alguna autoridad, si derechos humanos o alguien nos va a poder seguir apoyando. O sea, ahora sí que es un grito desesperado el que hacemos en el colegio de bachilleros. Miren, le voy a dar el caso de una compañera, no voy a dar su nombre porque ella me pidió que no lo hiciera porque pues tiene miedo, pero a ella, efectivamente, a ella la cesó la esposa del ingeniero Gaspar Romero Campos, que es la licenciada Alicia Ornelas y que es la actual directora del plantel Morelia. No se le permitió la entrada ya a su centro laboral y ella, estando embarazada, pidió, por aquí traigo, bueno, ahorita se lo enseño, el escrito donde le piden una prueba de embarazo a ver si es cierto que está en estado de gravidez. Ella, obviamente, ah, y no particular, tenía que ser del Issste o del INSS o de Secretaría de Salud, siendo que en esos momentos, por estar la pandemia, porque fue el año pasado, sabía usted que no podíamos tener acceso a los centros de salud por la pandemia y esa compañera está dada de baja. Obviamente, ella también tiene su demanda y, bueno, ella me pidió y lo hago porque es, creo que, de las personas que más afectadas ha sido y que era parte del Movimiento Justos. Ella está cesada desde el año pasado sin cobrar. Qué pena, qué pena que se den las cosas de esta manera en un sindicato, en un lugar donde algo que caracterizó a Gaspar Romero Campos fue el que supuestamente le preocuparon los derechos de los trabajadores, el mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores y que recuerdo fue muy, bueno, muy protagonista en sus manifestaciones. Le gritaba al gobierno, le exigía al gobierno, buscaba ahí que se cumpliera, que se cumpliera con los trabajadores y que ahora el propio Gaspar Romero Campos, ahora del otro lado, que ahora esa autoridad ya no es líder sindical, ya no ve por los trabajadores, sino ve todo lo contrario, pues violentan los derechos de los mismos trabajadores. Y que además, escuche usted este último tema, lo que acaba de decir, a una mujer embarazada, a una mujer que, pues, pedía, por supuesto, allí el apoyo de la propia autoridad, pues la tuvieron, la cesaron, la corrieron, está despedida y, por supuesto, enfrenta por allí un juicio en ese sentido. Es una pena de verdad. Y ahí está, a ver, Gaspar, a ver qué respondes a esto, porque sí es preocupante, es preocupante que un disquelíder sindical quien ha luchado, luchó por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ahora haga todo lo contrario. ¿Algo más que agregar? Pues yo más que un grito desesperado, yo diría que es un llamado enérgico a las autoridades, porque Justos no dará un paso atrás, no vamos a permitir más amenazas. Y sí, podrán ellos seguir intentando cesar a los trabajadores, pero callarnos jamás. Y también un llamado a los compañeros que no tengan miedo, que no están solos, que si es necesario la conformación de otro gremio sindical, lo haremos, si así es necesario, pero no vamos a permitir más amenazas por parte del sindicato independiente de trabajadores del colegio de bachilleros del Estado de Michoacán, ni tampoco por parte de la Comisión de Honor y Justicia, que debería llamarse, de acuerdo a cómo actúan, Comisión de Deshonor y de Justicia. Tampoco vamos a permitir más amenazas por parte del director general, que recuerde que no es eterno y que probablemente muy pronto pueda irse de ahí del colegio. Y si no lográramos eso, si ellos continuaran en el poder, vamos a seguir luchando con dignidad, porque merecemos vivir una vida laboral libre de violencia en el colegio de bachilleros. Delegada. Sí, pues yo también quiero agradecer el espacio que nos dio, y de igual forma invito a mis compañeros que no tengamos miedo. Yo siempre me he dicho que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y no nos pueden callar. Yo represento, sí, a Justos, pero represento a los dos mil y tantos sindicalizados que no estamos conformes con las formas en que se están llevando las cosas. Y también quiero hacer hincapié que no voy a recibir, en mi caso, me buscaron la semana pasada, pero como estuve delicada por la reacción de la vacuna, no asistí y me estuvieron llamando a mi casa para que asistiera a recibir la notificación. No la voy a recibir. Si, mientras, no me liquiden todas y cada una de las prestaciones que nos adeudan, porque nos están precisamente sancionando por haber levantado la voz pidiendo nuestras prestaciones. Entonces, si me van a cesar por eso, ok. El día que me cesen, quiero que esté pagado hacia atrás todo lo que me adeuden. Ajá. Y bueno, este es un llamado, efectivamente, como dice la licenciada Silvia, para mí sí es un grito desesperado, porque se ha buscado por todos los medios legales y no obtenemos respuesta. Entonces, sí es un grito desesperado a quien tenga que proceder, a quien tenga que intervenir, que volteen los ojos al colegio de bachilleros. De verdad, es una institución importantísima en la educación y no es posible. Han hecho y deshecho con el personal, con los trabajadores y con los docentes lo que han querido. Prueba de ello es que ha habido tomas en Huetamo, en Tacámbaro, en algunos planteles que se han manifestado en el transcurso de este tiempo que tiene el ingeniero Gaspar al frente, porque se han violentado los derechos, se han violentado plazas, se han acomodado familiares, amigos, se han dado las plazas a quien ellos quieren. Entonces, sí, por favor, derechos humanos, también me gustaría que interviniera en el caso de esta compañera. También en el Situcovaén hay un compañero que lo dieron de baja, también él lo invito a que también se manifieste, aunque legalmente ya lo hizo. Y pues bueno, gracias por este espacio y los vuelvo a invitar, compañeros, no tengamos miedo. La unión hace la fuerza. Y muchas gracias, licenciado, por este espacio. Esta es su casa y este es su espacio. Le agradezco a Leticia Peñalosa Rueda, delegada sindical de las oficinas centrales y, por supuesto, también a la licenciada Silvia Márquez Vázquez, trabajadora docente del mismo COBAEM. Les agradezco, de verdad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Híjole, ojalá las autoridades por allí pongan atención, ojalá los tribunales, por supuesto, también allí hagan lo suyo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que le corresponde, porque de verdad que hay, híjole, de acuerdo a lo que escucho, de comprobarse esto, que es cuestión además de investigarle, pues es una situación crítica preocupante. Pero en fin.